Se calcula dos números sabiendo que su diferencia es 20 el 12, calcula dos números sabiendo que su diferencia es 20 y que el doble del menor sobrepasa en y esto lo tengo que inventar y digo dos números cuya diferencia es 20 pues por ejemplo el 30 el 50 y el 30 dice que el doble del menor que sería 60 sobrepasa en 10 unidades al mayor me lo puedo inventar entonces la diferencia es 20 y el doble del menor vamos a suponer que i es el menor tiene que ser el menor porque la diferencia es positiva el doble del menor sobrepasa en 10 unidades al mayor es decir que es el mayor más 10 este lo voy a hacer por sustitución voy a despejar la x de aquí x es igual a 20 más y y lo sustituyo aquí 2y es igual a 20 más y más 10 y pasa restando y me queda que y es 30 y aquí es 20 más 30 50 esto es tan facilito no es como el otro el otro era un poco